Javier Benavides y Ailín Álvarez, ellos son los promotores de este evento que les vamos a presentar el día de hoy. Este evento se va a llevar a cabo el día 12 y 13 de agosto, es un evento que se llama Vamos Juárez, es una expo carnaval. Este evento se va a desarrollar en el estadio 20 de noviembre, como les comento, el día sábado 12 y 13 de agosto. Y bueno, ¿en qué consiste este evento? Va a haber varias actividades en este festival. Se van a congregar 50 expositores de artesanías, de calzado, de ropa, de joyería, de antojitos. Va a haber también ahí productores agrícolas que van a estar ofertando sus productos este día, el día 12 de agosto. Pero también por la mañana del 12 de agosto, el día sábado, va a haber cuatro universidades de aquí de Ciudad Juárez, donde también van a estar ofertando su oferta educativa. Va a estar la Universidad Autónoma de Chihuahua, va a estar la Universidad de Durango, y va a estar la Universidad Tecnológica también de Ciudad Juárez. Estas cuatro universidades van a estar ahí durante el sábado en la mañana, como les comento, ofertando su oferta educativa. Y bueno, también esta caravana, también va a tener una caravana propia, ¿verdad?, que va a salir del monumento Benito Juárez a las cuatro de la tarde, va a ser un desfile, va a ser una caravana, que va a recorrer la avenida, parte de la avenida Vicente Guerrero, va a entrar, va a dar vuelta en la calle Constitución. En septiembre hasta llegar al Estadio 20 de noviembre. En esta caravana, bueno, van a participar las chicas concursantes de este festival, porque déjenme decirles que, bueno, es la primera edición de este carnaval, y por primera vez se va a sacar una reina del carnaval. Hay nueve chicas participando. Aquí, bueno, pues nos acompañan tres de las chicas que van a concursar. Muy, muy contentos de apoyar este evento. Es un evento positivo para la ciudad. De hecho, hacemos una invitación a la ciudadanía para que nos acompañe este sábado y este domingo, pues que estén ahí, ¿verdad?, que participen, que vayan, no sé, a convivir con su familia, que participen en el desfile, inclusive. Y, bueno, pues también estamos aquí deseándoles también todo el éxito aquí a los chicos emprendedores de este evento y decirles que pues tienen todo el apoyo por parte del gobierno municipal, por parte del licenciado Cruz Pérez Cuellar. Él siempre nos ha instruido, ¿verdad?, para apoyar este tipo, para darles todo el apoyo a este tipo de eventos, como lo estamos haciendo hoy con ellos. Estamos apoyando, pues, bueno, en una serie de cosas. También algunas dependencias se están apoyando también para la realización de este carnaval. Y, bueno, pues yo le voy a ceder la palabra aquí a Jarep, que es uno de los organizadores, para que les platique un poco más a detalle de esto, de este evento.